Hola, ¿qué tal? Te saluda Jenny Romero. Bienvenido una vez más a un nuevo vídeo. Mira lo que te tengo para hoy. Mantequilla casera con sólo un ingrediente. Es fácil de hacer y con el ingrediente que lo puedes adquirir en el mercado o prepararlo. No compres más mantequilla. Hazla en casa para untar con unas rebanaditas de pan. También con unas tostadas, galletas o unas arepitas calientes. Pues con un solo ingrediente te prepararé esta mantequilla súper cremosa y con un sabor extraordinario. Baja en grasa, saludable y se hace muy fácil sin utilizar la cocina. Y quedará riquísima. Y con un cafecito, mmm, espectacular. Sin perder más tiempo, voy con los ingredientes y la preparación. Acompáñame. Necesitaré 500 mililitros de crema de leche. La abierto en un bol para batirla a velocidad baja. Si no tienes batidora, puedes usar un procesador de alimento, una batidora de masa o un batidor tipo globo, aunque debes batir mucho más a mano. Bato constantemente y a medida que aumente su volumen, acelero la batidora. Apago un momento para retirar la crema de los bordes del bol. Sigo batiendo, apago nuevamente, agrego sal al gusto, esto es opcional. Limpio nuevamente y sigo batiendo. Hasta que la crema se separe del suero y quede así de esta manera. Este suero lo voy a reservar. Y dime desde donde miras mis recetas para enviarte un lindo saludo. Lo llevo a un colador para extraer el suero de la crema, sin presionar demasiado para que esta crema no traspase el colador. Y este suero lo reservo. Ahora lo llevo en el mismo colador, lo vierto en agua fría para lavar un poco. Hecho esto, exprimo y la llevo a otro bol en agua fría con hielo. Vierto la crema de mantequilla y la dejo reposar 10 minutos. Y ya reposada, en un recipiente coloco papel plástico y envaso la crema de mantequilla. Compacto muy bien. Este plástico me ayudará a desmoldarla. Ahora usaré papel encerado. Volteo sobre el papel y retiro el plástico. Envuelvo con el mismo papel encerado, manteniendo su forma. Te cuento que esta mantequilla es baja en grasa, ya que la crema de leche contiene solo 35% de esa grasa. Cierro bien sus extremos y luego la envuelvo en papel plástico y la llevo al refrigerador por una hora. Y pasado ese tiempo, mira que ricura. Destapo para que veas como queda. Con esta cantidad de crema de leche saqué 230 gramos de mantequilla. Ahora corto rebanadas de pan para degustar. Puedes usar galletas o unas arepitas calientitas. Mmm, mira esta delicia. No compres más mantequilla. Hazla en casa con solo un ingrediente. Queda cremosa y fácil de hacer. Es una mantequilla baja en grasa y la puedes preparar con o sin sal. Y se unta de maravilla. Acompañaré esta ricura con un cafecito caliente. Y a ti, ¿cómo te gustaría? Mira que mantequilla más cremosa. Como te dije, se unta con facilidad. Y en unas arepitas calientes se derretirá. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.